Aquí está, y aquí está el restaurante de Mino Valdés. ¿Sigue una bebida hoy? Sí, pachoncito. ¿Salió la visa, pachón? Claro, aquí está. No nos vamos a meter en un lío con esta cuestión de hoy. No nos vamos a meter en un lío, pachoncito, a ver. ¿Qué? Gran restaurante, café, el poroto verde. Necesita conejitas para atender en tople. De 18 a 20 años. ¿Cómo está? Que tengan buena presencia y buen tople. Buen sueldo al empezar, después se le reaja la mitad. Descontados los impuestos. Con esto estamos del uno, barro. Pero creí que esto sirve. Este no es local para eso. Pero, ¿cómo es cierto? Mire, todos los cafés están haciendo tople ahora. Y pasan hielo. Y miren nosotros. Vacío. Ojalá resulte. Claro. Salud. Pasa, mi amor. ¿Ves? Aquí lo vamos a... Lo vamos a dar... Perfectamente bien, mi amor. Pero, Carlos, ¿no crees que deberíamos casarnos primero? ¿No qué? Pero, mi amor. Si venimos a correr. Pase, mi amor. Pase. Oiga, pachoncito. Ese es don Carlos Pante. No, no, no. ¿Se acuerda del gallo que me pegó en la cuestión del pato? Claro. No, no se me ocupe. Atiéndolo nomás. Atiéndolo nomás. Ya, ya. Claro, como pone a usted. Buenas tardes, don Carlito. ¿Qué tal? ¿Cómo está mi vieja? Asiento, asiento. Atiéndolo. Buenas tardes, don Carlos. Buenas tardes. Perdone que le pregunte. ¿Y la señora Sofía? Por favor, no hablemos de Sofía. ¿Ah, sí? Se pasó, no me digas. Era tan cargante que tuve que meter la presa, pues. Así que, ahí está. Ahora, ella es el Raquel Welwell. Doña Raquel Welwell. Mi nueva conquista, ¿cierto? Sí, Raquel. Está bien, usted se está pasando. ¿Van a comer alguna cosita? Sí, por favor, ¿qué puede ofrecerlo? Es que no. No me accedió a ofrecerlo. Usted se puede enojar, después... No, 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 no. No te preocupes, si ya vi un psiquiatra. Así que ahora puedo comer pato tranquilamente, sin ningún temor. Sí, claro. Ah, qué bueno, mire, ¿sabes? Entonces, ¿qué le parecería un filete de miñón champiñón? Mira, prefiero... Pato. Ah, buena cosa. Le estamos haciendo a los mariscos también ahora. Qué bien. Así que podía hacer una langosta salsa americana. Te estoy diciendo que prefiero pato. ¿Y por qué no comemos langosta? ¡Dije pato! Oiga, mire. Esto le va a costar. ¿Legua de cordero a la mantequilla? Estoy diciendo que quiero pato. ¿Hasta cuándo? ¡Marcha un pato! Apúrate con el pato. ¡Mir tranquilízate, que me pone nerviosa! Estoy tranquilo, por favor, no me molesten. ¿Dónde está el... Acá, al fondo. La delicia. Sí. ¡Muy bienvenido! ¡Muy bienvenido! ¡Oye, muy bienvenido! ¡Con fin visto! ¡Muy bienvenido! ¡Está en su casa, señor! ¡Muy bienvenido! ¡Muy bienvenido, señor! ¡Muy bienvenido! ¡Adorate el local, oye! Sí, muy bonito también. Tengo entendido, señor, que usted está poniendo un aviso en el diario. Sí, sí, sí. Que necesita conejas, ¿no? Ya. Y yo soy gran cantador alemán de conejos. Pues traele cuatrocientos o diez mil conejos, si usted quiere. Se equivocó, pues se leyó mal el aviso. Nosotros necesitamos niñas que se vistan de conejitas, así, con orejitas. Ve usted, para atender a los clientes. ¡Oh, ya! ¡Ahí, te entiendo, ya! Alemán, cabeza dura, eso es lo que pasa, ¿no? ¡Qué gracioso! Usted queriendo conejitas humanas, así, con orejitas y sin colitas. ¡Qué gracioso, ¿no? ¡Oh, ya, ya! Perdón, señor. Señor, tanto gusto. Encantador alemán. ¡Fantikiu! ¡Qué gracioso tienes! Encantado, señor. Haga conocerlo. Eh, ¿una copa? No, no, muchas gracias. Este, ¿un cigarrillo? No, 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 gracias, gracias, señor. Eh, ¿mi señora? No, no, gracias, gracias. Aquí está, don Carlito. Ya. Pato para los dos. Muy amable, gracias. Ahora, por favor, eh, traigo algo para beber, por favor. Algo para beber, sí. Es el caballero de las pegas, así que está allá mi marzo. Yo las preparo. ¿Algo de comer? Sí, a una corte me habían picado, también. Es que me traen un par de zancudos. ¡Eso vayamos! ¿Estaba achando el negocio? Bueno, ojalá no se corte el hilito. Está rico. El hombre es quien me va a tocar a mí, no se me ocurre. Mi amor, por favor. Gracias, señor. Gracias. ¿Para picar? Se está pasando de buenos negocios. Oye, fíjate con las cuentas, ¿eh? ¡Cállate! Está un poco chico la cuenta para picar aquí. ¡Caballejo! ¡Qué maravilla! ¡Buenas tardes, muchachos! ¡Todos amigos míos! ¿Qué está concurrido el negocio? ¿Dónde me puedo sentar? ¡Ah! Se ve que va a estar bonito y concurrido. Seguramente eso es el efecto de poner el show en este restaurante. Indudablemente. ¡Qué bien! ¡Cállate! ¡Cállate! Entonces yo ahí, cazando muchos conejos, ¿no? Porque hay muchos conejos en esta zona de Chuc, ¿no? Sí, sí, sí. Conociendo lindas ciudades de Chile. ¡Oye, qué bonito! Llegando después a Potomón y después a Potomacas. ¡Oye, qué bonito eso! ¡Casando mucho conejos! ¡Casando mucho conejos! ¡Hago muchas gallitas! ¡Hago muchas gallitas! ¡Siempre le ha ido mucho conejos por allá! Sí, usted sabe, ¿no? Sí, sí. Yo andaba en Chile no sabiendo cazar conejos, ¿no? Pero un campesino de campo chileno me enseñó. Sí. Claro, porque yo andaba, andando, andando, no cazaba ni un conejo. ¡Oye, qué gracioso! Todo el día, andando en sudor. Y él me dijo, llega a una cueva, usted golpea la cueva, así llama conejo y sale conejo. Y así lo hice. Llega a la cueva y dice, conejo. Sale conejo. Sale conejo. Sale conejo. Y saliendo los conejos y yo, por la cabina, liándole hoy y cazando muchos conejos. ¡Oye, qué diablos usted, ah! Y de repente, oye, de tanta cueva que andaba, llegué a una cueva grande, niega, oscura, así, oye. Y empecé a gritar para dentro más fuerte y dije, ven conejos grandes aquí. ¡Conejo! ¡Sale conejo! ¡Sale conejo! ¿Sale conejo? Salió el tren y casi me mató. ¡Oye, oye, tía! ¡Oh, aquí está el alemán! ¡Jugo de pena! ¡Ojo, jojo, jojo! ¡Otro jugo de pena! ¡Otro jugo de pena! ¡Sí, señora! ¡Me vas a traer algo de comer, ah! Tengo bastante apetito, soy un verdadero pachá, tengo mucho dinero. Quisiera que me trajeras tallarines. ¡Tallarines, sí, señora! Tenemos los tallarines especiales a la Casanova. ¡Me encantan los tallarines! Lo que más me gustan son los tallarines. ¡Adoro los tallarines! ¿Les traemos tallarines, señora? Sí. ¿De beber? Bueno, tráeme un jugo de uva. Jugo de uva. Sí, ojalá bien añejadito, lo más... ¡Jajajaja! ¡Se está acompañando, se está acompañando! ¡Te pare el jugo y sale con tallarines! Yo preparo el juguito... ¡Que marines, tristes! ¡A ver! ¡Tallarines! ¡La Casanova! ¡Qué maravilla! ¡Por fin! ¡Voy a comer tallarines! ¡Qué mierda! ¡¿Sale tallarines! ¡Sale tallarines! ¡Sale! 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 ¡Sale tallarines, señor! ¿Qué me dice usted? ¿Cómo está? ¿Qué pasa contigo, pichón de mamut? ¿Qué pasa, señor? ¿Qué significa esto en mis tallarines? ¿Con prieta y huevo, señor? ¿A la Casanova? ¡No me gusta! ¡Sácale la prieta! Sí, señor. ¿Que no escuchaste que me gustan solamente los tallarines? ¿Dónde está la prieta? ¡Sale la prieta de la casanova! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué pasa, ah! ¡Ahahahoh! Te voy en ropa con accomplishes! ¡